¡Hola, jirafitas! Hoy les traigo una súper, súper, súper noticia. ¿Saben qué? Vamos a participar de un concurso que se llama Frutea tu Escuela. Ustedes y el jardín van a ser los protagonistas. Ahora, la señora Meli nos va a contar un poco en qué consiste este concurso. Consiste en que cada niño diga una frase de las frutas frambuesas. Esos videítos se van a apuntar y después lo vamos a enviar a una página de Frutea tu Escuela y si ganamos, le regalan al jardín muchos premios. Un año de frutas gratis. También hay muchos premios como kits de útiles escolares, también guardas por los artes canales, un viaje para todo el equipo y lo más importante es que hay un plus. ¿Quieres saber cuál es? Es una heladera para guardar todas las frutas. Esto es el baile de la fruta. Esto es el baile de la fruta. Esto es el baile de la fruta. Hola a todos. Nosotros somos del Jardín Maternal y de Infantes Acuarela. Nuestra ciudad se llama Comodoro Rivadavia y queda en la provincia de Chubut. Viene al sur de nuestro país con los alumnos de tres años de la sala de girafitas tujo mañana y tujo tarde y resultamos este hermoso poema que armamos. Hola, Leo. Nosotros somos de Fita Acuarela. Muy bienvenidos. Contales es Gigi, es la poema. ¡Rosa! 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 ¡Me encanta esta hermosa! ¡Es linda y muy deliciosa! ¡Me prefería papuera! ¡Sabor rico! ¡Me deleita el paladar! ¡Y como hace calositos! ¡Lo como hasta reventar! ¡Ay, pero antes no me la abro! ¡Yo solo quiero esa! ¡Ay, qué feliz me pongo! ¡Cuando veo la frambuesa!